Paco, si te vas a presentar al premio Miguel Casablanca, haz un sit. Paco, si eres consciente de que en la sociedad del sálvese quien pueda, cuantos más artistas se salven mejor, haz un plat. Paco, si te mosquea que haya más artistas contemporáneos que gente interesada por el arte contemporáneo, haz un quieto. Paco, si este tipo de premios te parecen una instrumentalización perversa y una puta mierda, haz un pen. Paco, si eres consciente de que nunca te van a dar un puto premio de estos y que si te lo dan lo rechazarás como Santiago Sierra y Marlon Brando, ¡busca la pelota! Muy bien, muy bien, Paco, muy bien, me encanta tu trabajo, me encanta tu trabajo, artista, no te preocupes, ya te doy yo las palmaditas en la espalda, no te preocupes, tú a trabajar, guapo.